Hola y muy buenas a todos Hoy quería comentar una cosita pequeña, bastante pequeña, pero en realidad es bastante grande Cuando nos compramos nuestra cámara, reflex, la primera que nos compramos Normalmente lo que hacemos es, wow, que guay, ahora voy a hacer buenas fotos Y la ponemos en modo manual, o sea, en modo automático Estamos con esto un tiempo, lógicamente no podemos empezar desde el principio con lo más complicado Por lo cual estamos con el modo automático Y lo importante es cuando vas a pasar a un modo más manual No el manual, pero más manual, como por ejemplo el prioridad de disparo, prioridad de apertura o algo parecido Cuando tú conozcas ya tu cámara, lo mejor es pasar a uno de estos modos Y cuando ya conoces estos modos, lo mejor es pasar a modo manual Pero todo esto depende de tu evolución a lo largo del tiempo Cómo vas aprendiendo las cosas, con qué frecuencia usas tu cámara Qué rapidez tienes tú en aprender las cositas A mí me ha costado bastante, yo me he quedado bastante tiempo en automático Bueno, no mucho, unos cuantos meses con mi primera cámara Luego pasé a modo de prioridad de apertura Con este modo me quedé probablemente dos años disparando solo en este modo Y luego llegué al modo manual Y el modo manual es el más complicado porque tienes que controlarlo todo Entonces me puedes decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si yo cuando pongo el modo de prioridad de disparo O sea, prioridad de apertura Pues yo pongo la apertura como me dé la gana Bueno, siempre ponemos la apertura mínima A no ser que estamos haciendo una larga exposición o algo así Y la cámara hace todo el resto, ¿no? Bueno, vale Por esta lógica me puedes decir lo mismo del modo automático Ponemos la cámara en modo automático Y por qué tenemos que pensar en otras cosas Bueno, esto es para una persona normal Pero si tú tienes una cámara reflex Supuestamente tú te quieres dedicar a la fotografía Como un hobby o como un trabajo Me da igual Pero si tú tienes una cámara reflex Es para sacarle el máximo provecho O sea, todo lo que puedes hacer No es simplemente calcular cómo tienes que poner las cosas Sino darte la oportunidad a ti De controlar este disparo De controlar esta fotografía ¿Vale? Y crees o no Es muy importante poder controlarlo todo El modo manual te permite controlar todo de todo de todo Y ¿Por qué va a ser importante? Pues porque piensas más Piensas más Y entiendes cómo funciona cada cosa muchísimo mejor Y luego consigues hacer fotos diferentes ¿Vale? Fotos diferentes Yo Hace unos días estaba con mi cámara Haciendo unas fotos Pim pam pim pam En el modo manual Y dije Oye, voy a probar en el modo automático A ver lo que hace mi cámara A ver qué fotos saco Pues, hombre Probablemente No me hubiera dado cuenta Si no Si no conocía el modo manual, ¿no? Y no me hubiera dado cuenta De la diferencia Pero es que Al disparar Al ver la foto Es que estaba desequilibrada Estaba No estaba iluminado Lo que yo quería que esté iluminado No estaba No tenía la apertura Que yo quería que tenga No tenía la velocidad Que yo necesitaba Porque la cámara no sabe Si tú estás haciendo una foto De un coche De un pájaro O de un árbol ¿Vale? Y simplemente Perdemos el control Y sí Podemos sacar una foto De buena calidad Porque nuestra cámara Es de 20 megapíxeles O 22 Y qué guay, ¿no? Pero Si hablamos de calidad de fotografía Calidad no solo De megapíxeles O de que esté bien expuesta Porque en el modo automático La expone perfecta La exposición es perfecta Pero si hablamos de calidad de arte Y realmente hacer una buena fotografía No puedes fiarte de una cámara Porque la cámara No puede pensar O sea Hace cálculos Y te recomiendo Empezar A subir de nivel Si ahora, por ejemplo Estás haciendo fotos Con el modo automático Pues pásate al Modo de prioridad de apertura Luego experimenta Con el modo de prioridad De disparo Y luego pásate al manual Y si estás ahora En estos dos modos Pues pásate directamente Al manual Ya sé que al principio Vas a decir Bueno, lo voy a probar Lo pruebas Vale, está bien Lo he conseguido Vuelves al otro modo Bueno Pero tú inténtalo Unas cuantas veces Cuando no haces fotos importantes Experimenta No pasa nada La gente a veces te mira Y dice Este pesado me ha hecho 20 fotos Pues sí, 20 fotos Pero estoy aprendiendo Y voy a hacer 40 Aunque haga falta Pero al final Cuando tú Empiezas a hacer fotos importantes Ya vas a estar preparado Y vas a controlar Ya el modo manual Y vas a controlar Cada aspecto De tu fotografía Vale Cada aspecto O sea Cuanto se va a difuminar El fondo Eh Que exposición Va a tener Hemos hablado De que la exposición En cero Cuando según la cámara Es perfecta No tiene por qué Ser perfecta Vale No tiene por qué Simplemente tú eres El fotógrafo Tú eres El arte Y tú tienes que decidir Si tiene que estar Un poquito más O un poquito menos Pero se consiguen Resultados muy interesantes Que la cámara Pues no los entiende No los interprete De ninguna manera Y no sabe Lo que estás haciendo Pero mejor Porque si tú dejas El control A la cámara Pues te va a hacer Fotos normales Si tú quieres fotos Excepcionales Tienes que controlar Tú La cámara Y por supuesto Tienes que tener No sé Un poquito De espíritu Artista O algo así Sabes Un poquito Ganas de experimentar Y de descubrir Cosas nuevas No quedarte En lo normal Porque Lo normal no mola Y eso es lo que te puedo decir Espero que con esto He podido ayudarte A progresar A aprender más Y a motivarte A experimentar Con el modo manual Porque Realmente merece la pena Y En un mes O dos Tú vas a estar Totalmente acostumbrado A disparar En modo manual No lo vas a pensar Y luego Haz lo que he hecho yo Vuelve al modo automático Dispara una vez Y vas a O sea Tú haz una foto En el modo manual Como a ti te gusta Luego simplemente Cambia a modo automático Y haz la misma foto Vas a ver Una diferencia increíble Porque tú te vas a acostumbrar A controlar Todos los aspectos De la fotografía ¿Vale? Eso es lo que te quería decir Hoy Comentarios Debajo del video Preguntas En el foro Por favor En el foro Y Si te ha gustado Pues ya sabes Y si no te ha gustado Pues ya sabes Venga Hasta la próxima Chao